Aunque no quieran caen poco a poco Con mis encantos yo los puedo dominar De mí no pueden escapar Cuando me miran me han quedado bobos Se paralizan pues soy espectacular De mí no pueden escapar Esta tarea no es rutina Nosotras somos genuinas Ahora quien quien ganará Irresistible Irresistible Libertidad Es peligrosamente bellas Bellas o es bella Irresistible Irresistible Libertidad Libertidad Acordate que tenemos que llamar al médico Sí, sí, después otro día lo hablamos No, Violeta te conozco y está dejando pasar tiempo para no ir Ay, te das razón Es que tengo miedo, tengo miedo De que alguien se entere de lo que me está pasando ¿Entendés eso es lo que me pasa?